de un intento de chantagear al Padre Eric Palomino Fuentes por imágenes pornográficas encontradas en su celular, que había extraviado en un taxi en Santa Cruz. Posteriormente el Padre reveló que él mismo figuraba en las grabaciones. Como obispo lo envié a la policía en San Ignacio de Velasco para denunciar el robo de su celular, el intento de chantagear y la invasión de su privacidad. No aceptaron recepcionar la denuncia. Siendo una conducta totalmente inapropiada con su compromiso sacerdotal, el Padre Eric presentó por escrito una solicitud pidiendo un tiempo fuera del ministerio sacerdotal, por lo que se decretó su remoción como párroco de San Matías y se le concedió la licencia solicitada por el tiempo que sea conveniente. Emití un comunicado público sobre el asunto, sobre todo para San Matías. Esa noche, todavía 13 de noviembre, esa noche las imágenes empezaron a circular por las redes y el día siguiente se reportó en el noticiero de San Matías que el párroco fue filmado violando a un hombre en estado de inconsciencia. Mientras tanto, el Padre Eric había ido a recoger sus pertenencias de la parroquia. El 6 de noviembre, la misma noticia salió en Unitel, además de que estaba siendo imputado por presunto delito de violación agravada. Ese día, 6 de noviembre, el Padre Eric con la otra persona del video tomaron contacto con mi persona para decir que no hubo violación, que hace cierto tiempo sostienen una relación íntima y que habían consumido mucho alcohol. Entiendo que los dos se están asesorando con un abogado para presentar sus declaraciones a la Fiscalía. Actualmente se ha suspendido por completo del Ministerio Sacerdotal y la diócesis está colaborando con los requerimientos fiscales. Estamos y estoy profundamente apenado por este nuevo escándalo y antitestimonio que afecta a nuestra Iglesia.